Inmenso es Y el alma, el mundo que quería, que imaginé, no es este que estoy viviendo hoy Que me deja sola, riéndome de mí Sin entender por qué el mundo es un vacío inmenso, inmenso Inmenso es, mirándome, tan inmenso es Cómo tener el mar, que no quiere nada más De no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Sí, Mauricio, como lo oyes Tendrás que escoger entre tus hijos y yo Adrián, tú no estás hablando en serio No, Inmenso, tú no puedes ponerme en ese trance Lo siento, Mauricio, pero no veo otro camino Otra posibilidad de arreglar este problema Créeme que lo he meditado una y otra vez No me puedes obligar a mí, y mucho menos a ellos A aceptarme en sustitución de su verdadera madre Mira, te estás adelantando los acontecimientos Yo no te niego que a lo mejor al principio les costará un poco Pero después ya verás No va a ser así, Inmenso Y tú lo sabes perfectamente Ya bastante han tenido con tolerarme como la nueva esposa de su papá Sé consciente, Mauricio No trates de imponernos tanto a ellos como a mí Una situación que es insostenible A lo mejor terminan hasta odiándome Y no quiero que eso suceda Esas son puras suposiciones Te pido un poco de comprensión Yo sé que ni de broma me ganaría el trofeo del mejor padre del mundo Pero tampoco nadie puede decir que soy un padre responsable, ¿no, señor? Ya está decidido, es inútil No voy a cambiar de parecer Piénsalo, Mauricio Y seguro al final me vas a dar la razón Ven acá, ven acá Mauricio Mauricio, hijo Ay, déjame, por favor Mauricio Ve a atender a tu mamá, no la hagas esperar Mariana, no te vayas En esta casa estoy sobrando Yo te esperaré Pero en el apartamento de la Florida, ¿cuándo puedas ir? Mauricio ¿Qué pasa? ¿Qué nos vienes? Mire, mire, mire ¿Para dónde cree usted que va, jovencito? Para Caracas, Matitín Para Caracas Llega un momento, Matitín, el cual no se cansa de que lo pongan de lado ¿Qué estás tú diciendo, muchacho loco? Esta es tu casa, mijo Y aquí es donde debe de estar Ay, Matitín Mira, uno crece Y necesita que lo tomen en cuenta Y papá no hace otra cosa, sino que Relegarme Como si fuera un niño Yo no estoy dispuesto a soportarlo más, Matitín Ay, ¿cuándo ustedes van a aprender a conocer a don José, mijo? Él no es más que un viejo terco Que cree que todas las cosas del mundo son como él dice Tú lo que tienes que hacer, mi amor, es tratar de comprenderlo Matitín, no trates de convencerme Está tomada la decisión ya Papá prefiere más a los Blutratch Antes que a mí Ay, celo, maldito celo ¿Y a dónde diablo te vas, mijo? La casa de mi hermana Mariam Estoy seguro que ayer me van a tratar como un idiota Pues no sé en qué casa de Mariam vas a vivir, mi amor Porque ella no la tiene Mira, mijo Tu mamá tiene razón Yo mismo voy a llegar a buscar su casa Y la encontraremos ¡Ja! Tú lo que quieres es irte a recostar de Mariam Y vivir como un zángano, como lo has hecho siempre, sin hacer nada Sigue, sigue así Que vas a llegar muy lejos Usted lo único que hace, papá Es acusarme de flojo ¿Por qué no me da un voto de confianza, papá? Mire, mijo La confianza se gana con el trabajo Y tú, tú no has querido nunca en tu vida hacer nada Servir para algo Pues yo le voy a demostrar Que soy Una persona de trabajo Me voy a Caracas a terminar mi bachillerato Y luego Luego me meteré en la universidad Sí Y voy a ser un profesional Un profesional de primera línea, papá Y ustedes verán ¡Ay, qué bonito que hable así, mi niño! Mi amor, pero tú Tú puedes quedarte aquí Y haces eso mismo que estás diciendo Y además estás con nosotros No lo detengas, Dulce No lo detengas Déjalo que se vaya Porque parece que por fin José Ramón Acosta Se ha decidido a crecer Aquí tienes Este es el quinto café que se toma en menos de dos horas ¡Ay, qué mata! Hay cosas peores para la URSA Que esa lavadura de pata de mesa que hacen aquí en esta oficina ¡Mi madre, qué carácter! Y eso que no son sino las ocho de la noche Cuando sean las dos de la madrugada Me imagino que me pegará Ya estás exagerando, Prudencia Si no te querías quedar sobre el tiempo Pues lo hubieras dicho y ya está Esto me pasa por hacerte caso y haber votado a Carla Porque ella se quedaba aquí sin chistar Pero, ¿cómo puede ser tan injusto? Le preparo café Y me dice que es lavadura de pata de mesa Lo ayudo con todo el gusto Y lloro por esa incorrecta Que hacía trabajo para otros en la compañía Yo con usted no gano una Perdóname, perdóname Es que me siento muy mal Estoy tensísimo Soy desconsiderado haciéndote quedar hasta tan tarde Y encima volcándote todo mi mal humor Perdóname La verdad es que está desconocido Como si tuviera un problema muy grande Porque trabajo siempre hay Y en esta industria se pegan muchas carreras Pero como hoy La verdad es que no lo había visto nunca Creo que hoy es el peor día de mi vida, Prudencia Si me volviera loco Sería una bendición ¿Y si yo lo puedo ayudar en algo? Bueno, no sé Además de su empleada Tenemos tantos años juntos Que me considero su amiga Y a lo mejor si me cuenta Y se desahoga No, 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 Prudencia Gracias, gracias Tú ni nadie puede ayudarme En realidad, en realidad no es nada A lo mejor me estoy poniendo viejo Y las tensiones de la industria petrolera Son ya demasiadas para mí Tengo que enfrentar esta situación ¿Qué le pasa, doctor Sequera? Está mal Prudencia, por favor Llama a mi casa Le dice esa carga a mi cuñada Que yo voy para allá Sí, claro Pero, ¿y qué hago con todos estos papeles? Bueno, recógelo todo Y déjalo ahí Encima de mi escritorio Y gracias por quedarte esta tarde Mañana puedes venir a la oficina A la hora que te convenga Buenas noches Buenas noches ¿La casa del doctor Sequera? Ah, eres tú, Ivana ¿Y qué pasó? Yo te hacía todavía en la playa Me decidí a venirme más rápido De lo que pensaba ¿Y ese milagro Tú llamando a esta hora, Prudencia? Ivana Yo todavía estoy en la oficina Y tu esposo acaba de salir de aquí Me pidió que llamara y hablara con Carla Para decirle que le esperara Y no sé, chica, pero No me consideres alarmista Pero me temo que algo grave pasa Yo jamás había visto a mi jefe así Tan perdido, tan confuso Con unos nervios Que hasta le timblan las manos Mira, yo te recomiendo Que averigues lo que pasa Porque no me gusta nada, nada su aspecto Ay, pero qué mortificación Y no te dijo nada Bueno, no te preocupes, Prudencia Yo lo averiguaré Gracias, eh, un beso Carla Me gustaría que me dijeras Qué le pasó a Gustavo durante mi ausencia Bueno, tiene que ser algo grave Para que esté en esa forma Y preocupe a Prudencia Quiero saberlo Mira, Mariano Tú me quieres hacer el favor de decirme Por qué razón ni siquiera me llamaste Cuando llegaste a Caracas Ay, Hernán, ya te lo dije Es que no tuve tiempo Se me pasó, eso es todo Pero bueno, pero fíjate en la hora que es Te estás comportando como un adolescente Pero un poco de más seriedad La verdad es que yo no entiendo A estas alturas De por qué tú me estás armando esta perorata Ah, pero te parece poco Te desapareces de Caracas Y llegas de pronto a la hacienda Y allá en cuanto menos lo esperan Te vuelves a desaparecer así en el aire Y te vienes para acá sin avisarle a nadie Ay, no me sentía bien Eso era todo No me sentía bien ¿Qué tienes, Mariano? ¿Estás enferma? No, no te preocupes, Amaranta No me pasa nada Yo lo único que te pido, por favor Es que te des tu puesto de mujer casada Porque no estoy dispuesto A seguir aguantando las descargas de mi papá Él cada vez que no sabe de ti Me descarga a mí Que te andé cuidando Como si fueras una quinceañera Perdone que me meta, señor Hernán Pero no está bien Que le diga esas cosas a Mariano Mira, Amaranta Te agradezco que no te metas en esto Yo aquí en mi casa Le reclamo a quien me dé la gana ¿Pero qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Ay, qué escándalo Ya sabes, Mariano Espero que no tenga que volver a repetirte, ¿no? ¿No se va a tomar su café? No, Amaranta Es hora de que vaya a dormir Mañana tengo que trabajar muy temprano En cambio yo pienso irme a la playa Con unas compañeras del gimnasio He perdido mi bronceado No te importa, ¿no es cierto? Por supuesto que no Es más Dentro de muy poco tiempo Menos del que puedas imaginarte Podrás hacer lo que te dé la gana Con entera libertad Michelle Hernán tiene algún problema Bueno, me refiero a la compañía Dificultades en el trabajo Algo tiene mi hermano No, no, no Nada en particular Ya verás Como mañana amanece Bancito Eso déjalo de mi cuenta ¿Aló? Sí, sí Un momentico Mariano, es para ti ¿Quién es? Es Mauricio Toma ¿Aló? ¿Cómo la estás pasando? Ahí Para no entrar en detalles ¿Quieres que nos veamos esta noche? Puedo irte a buscar Mejor no ¿Cambiaste de opinión Con respecto a los morochos? No, Mauricio Hablemos mañana Con la luz del día Quizás encontremos Una buena solución ¿Te parece? Lo del viaje a la playa Fue uniré estupenda Tú no te imaginas Lo reconfortante Que resultó para Katiuska ¿Y por qué lo dices? Bueno, resulta que ahora Quiere continuar estudiando Y salvar su año Me lo prometió Yo venía ilusionada Por contarte la noticia Pero no te vi Pensé que estarías Muy cansada por el viaje Ah, bueno Y volviendo a lo de Katiuska Ojalá sea verdad Y no vaya a cambiar De opinión más adelante Yo no veo la razón Para que lo haga Mira, ese es otro milagro De Judy Margarita Yo creo que tú deberías De tener más confianza En tu hija Ella se merece Una oportunidad Ya va siendo hora De que se dé cuenta De que en la vida No son solo placeres También hay que sacrificarse Para hacerse de un futuro Bueno, yo creí Que te ibas a alegrar Mucho con esa noticia Además Tengo que reclamarte Que anoche Cuando llegaste No me despertaste Para darme ni besos Pero bueno, bueno Tengo que irme Me espera un día Feroz de trabajo Yo creí que ibas A esperar a Carla A tu querida empleada Bueno, a lo mejor Todavía no se ha arreglado Ella puede llegar Un poquito más tarde No hay problema con eso Buenos días Buenos días, Ivana Usted siempre tan bonita Y tú también Estás muy bella, Carla Y bien bueno Que apareciste Porque así te puedes ir Con Gustavo Bueno, parece que Gustavo está muy apurado ¿Yo me puedo ir A encontrarse? Bueno, lo correcto Es que se vayan juntos Por favor, hermanita Cuídelo de todas Esas mujeres Que me lo quieren quitar ¿Cuándo te los llevas, Mauricio? Precisamente de eso Quería hablar contigo Bueno, es para irle Preparando su equipaje Tendré que darle algo A Fátima Para que se los arregle Y te ruego, por favor Que sea lo más pronto posible Yo no doy más O sea Hablo como un zombi Con las pastillas Que me dio el médico Me quedo dormida Hasta parada Yo no creo que este Sea el mejor ambiente Para los niños Pérez Pérez, mira ¿Qué quieres que mire? No hay nada que mirar Deja eso ya Que me tiene nervioso Pérez Escúchame Tengo que decirte Algo importante Y espero que lo entiendas ¿Dónde van a vivir Los morochos y ustedes? ¿En casa de mi suegra O ya tienen casa nueva? El problema es eso Precisamente Yo no puedo tomar La decisión De llevarme a los niños así Yo tengo que consultarlo Ver Que es lo más conveniente Para ellos Yo pedí una cita Con María Andreina Y ella como psicóloga Especialista en niños Está más capacitada Que nosotros Para decidir Una extraña No está capacitada Para decidir Sobre nuestros hijos Aunque sea psicóloga Bueno, ¿a ti quién te entiende? Tú dices que es tu amiga Que es una maravilla Y ahora la llama Se extraña Sí Para decidir Sobre el destino De nuestros hijos Sí Y le puede aconsejar Y más nada Háblame claro Mauricio Porque se me está poniendo Que lo que tú quieres Es sacudirte Nuestros hijos Claro Para no molestar A tu adorada Mujercita Yo ahora no puedo Decirte nada Marenice Mariana y yo Hablaremos con María Andreina Y paso esta noche Para darte una razón Qué tristeza Mauricio Ni siquiera Para hacerte cargo De tus hijos Eres capaz ¿Y se puede saber Qué haces tú aquí Con esa maleta? Me vine a vivir a Caracas ¿Por qué? Porque no me gusta nada Que te hayas venido ¿Qué pasó, Mochito? Toda la sienta Se ha venido para acá Lo que pasa Es que se vino Persiguiendo a la niñita esta Para mí soy cuñada Yo vine a buscar A mi hermana Mariana Y con Amaranta No tengo nada Nada que ver Gracias a Dios Mochito, mi amor ¿Cómo estás? Aquí Peleando con Michelle Para variar Vine a buscarte Para que hablemos, Mariana Pero será el mediodía Porque ahora voy saliendo De urgencia Mauricio me está esperando En el colegio de los niños Es muy urgente que hablemos ¿Cómo hacemos? Bueno Nos vemos en Manoa Ven para que almorcemos juntos ¿Seguro? Sí Ya Yo insisto En que es un problema Que Moncho se haya venido Estando Amaranta aquí Y si pasa algo La responsabilidad Será de nosotros Especialmente Mía Mira Michelle La tarjeta La tarjeta no te queda bien Soy mayorcito ya Pero si no respetaste La casa de tus padres Menos vas a respetar esta Así que lo mejor Es que No estén los dos En el mismo sitio Mira Michelle Moncho es mi hermano Y puede vivir en mi casa Todo el tiempo que lo desee Además tú no tienes Ninguna autoridad moral Para hacer reclamos De ese tipo a nadie La verdad es que no he venido a venir Porque tú te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena Exactamente hoy Hace un año que hablamos por última vez Ay chica No me regañes por favor Que todos estos meses han sido para mi infierno Pero la verdad es que hasta me asusté con la voz que tú tenías Pero que nueva locura has hecho amiga Es que nunca vas a aprender a vivir Bueno que se hagan un cafecito chica aquí para coger pausa Qué cansada Gracias por venir de verdad Y te lo repito Me hacía falta hablar con alguien optimista Desperate Ay Berenice Berenice mira tengo años diciéndote que la vida es muy corta Cortica chica y hay que gozarla La tragedia quedó para el teatro Pero dime ¿Cuáles son las novedades? Bueno chica primero que todo Don Mauricio se casó otra vez Me parece muy bien Ojalá que le vaya bien al loco Mira él es un tipo chéverísimo Y te lo ibas volviendo loco O sea tú también te vas a poner a favor de Mauricio Siempre lo estuve Pero mira nada de eso importa Búscate un novio Cásate Estás muy desmejorada Berenice Y eso no me gusta Mira tenemos que irnos de bonche Vamos a salir chica Mira En verdad lo que quiero Carlota Es que te quedes aquí unos días conmigo Te traes a tu niña porque yo me voy a quedar sola Le mando a los niños a Mauricio Esa es tu nueva locura Berenice No vas a cambiar nunca Pero como te vas a separar de tus hijos Eso te va a doler mucho amiga Y a ellos también No sé No sé Carlota Pero no puedo hacer otra cosa Además esa mujercita de Mauricio La tal Mariana Costa Se va a recordar para siempre Que no he perdido a Mauricio del todo Usted me va a perdonar doctora Pero me siento como la madrastra de los cuentos de hadas Como la bruja que engordó a Hansel y Gretel Para comérselos después Pero no puedo No puedo hacerlo No puedo ser generosa hasta ese punto Perdóname Mauricio No tengo nada que perdonarte Mariana Yo entiendo que es pedirte demasiado Entiendes pero te duele Eso es normal Mariana Ni usted ni él tienen que sentirse mal Porque cada uno tiene sus razones y son muy válidas Pero estamos aquí para decidir lo que es mejor para los niños Y yo creo que viste la situación El internado Es la solución válida Pero no se van a sentir rechazados Que Los estamos enviando afuera porque no los queremos No les voy a esconder que existe ese peligro Yo no les te dije Mauricio Lo que ellos están sintiendo Se les movió el piso De un hogar con mamá y papá Pasaron a tener dos casas Y unos enemigos enfrentándose uno contra el otro Berenice y tú Que se hemos hecho mucho daño, ¿verdad? Y yo soy el detalle que faltaba Para que los pobres morochos Acabaran de quedarse sin piso como dice usted Si me hablas de tú Me voy a sentir mucho más cómoda, Mariana De todas maneras te conozco de hoy desde hace tiempo Y deja ya de sentirte culpable Las cosas no son así Que los morochos acepten el colegio Depende de la forma como se les explique Y en eso creo que puedo ayudarlos, ¿vale? Lo dices con tanta seguridad Ojalá, María Andreina Tú eres nuestra tabla de salvación Para decirlo con una frase bien original Pues arriba, corazones Para utilizar yo otra frase bien original Me dejan hablar con los morochos Y mientras tanto, Mariano se va buscando un buen colegio Las cosas no son tan malas Vele el lado positivo Los niños van a viajar Van a aprender el inglés Que es un idioma tan útil Gracias, María Andreina La verdad es que tú tienes una jornada doble Tratas a mis hijos y nos tratas a nosotros Inmensa Tú me vas a ayudar a decir solo a los morochos, ¿verdad? No, Mauricio De ninguna manera Ahí sí es verdad que yo sería la madrastra del cuento Eso tienes que hablarlo tú Y únicamente tú Me haces el favor, Pedro No te vayas a ir Yo me quedé allí hasta que ardieron las velas Y hoy te toca a ti Le dices al doctor Sequera Que aquí tiene el informe del doctor Briseño Sobre el inicio de las perforaciones en la otra Y que tuvo que irse Porque necesita arreglar un asunto urgente con los hijos Pero señora Prudencia Yo no lo quiero interrumpir Lleva horas encerrado con la señorita Carla Se hasta pidió que le bloquearan las llamadas Pues vas a tener que armarte de valor Porque esta que está aquí Emprende retirada Pero señorita Prudencia Andición, no tengo una con las motos Para ni que porque es nueva ¿Me dejó a pie? Mira, toma Aquí tiene los talonarios de archivo Y a esta hora debe estar sabrosa en la cola para el oeste Tengo que agarrar dos autobusetes Y un jeep Ay, qué lástima, mi amigo ¿Y mi jefatura? ¿Cómo? Ah, pues el ingeniero Briseño Se fue Tenía un problema con sus hijos Y me dejó esto para que se lo entregara el doctor Sequera Me da miedo interrumpirlo Porque lleva horas hablando con la señorita Carla Y no sé si me regañe Mimín, yo sé que no te caigo bien Porque tú eres muy amigo de Carola Pero yo no tengo la culpa Yo tenía un año esperando que me dieran trabajo Y me llamaron para que ocupara un puesto vacante Y con aumento y todo, mimincito Imagínate, cómo iba a decir que no es Ajá ¿Y entonces qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú llevas años aquí Pasa tú y dale al jefe el informe del ingeniero Briseño Y para que veas que yo soy agradecida Te llevo para tu casa ¿De verdad? Bueno, eso es dándole ¿Quién es? Soy yo, jefatura Y le traigo aquí un encargo del ingeniero Briseño Pasa Con permiso Mire, aquí le manda a Ibelia Que está ocupada en los archivos Mire, jefatura Y también quería decirle que lo del préstamo de la moto Bueno, no es necesario Ya me resolví Bueno, está bien Dile a Ibelia que ya se puede ir Yo me voy a quedar un rato más trabajando con Carla Tú también te puedes ir Bueno, hasta mañana Que me siento como una basura Me siento como el ser más bajo de este planeta No le puedo mirar la cara a Iván Ni a mi hija Yo tampoco, Gustavo Yo me siento muy mal también Ando como una culpa que no puedo con ella Pero yo supongo que era que tenía que pasar Mira Si tú quieres Yo me voy de la casa y renuncio al trabajo Me voy para una residencia estudiantil Te juro que no me vas a ver más nunca Bueno, 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 bueno Ya, muchachita, ya, ya Lo que pasó entre nosotros No existió Fue como un mal sueño Que vamos a tratar de sepultar No te puedo echar a la calle Porque si a ver, vamos El viejo aquí soy yo Porque no debí haber perdido el control De todo esto Afortunadamente nadie más lo sabe Porque si Ivana llega a enterarse La matamos, Carla La matamos a los dos Se está atardeciendo Y nada todavía Me temo que vamos a tener que sostener la búsqueda Yo no me voy solo Yo no me voy de aquí sin My Prince Usted no sabe lo que está diciendo, amigo Usted solo, en esta selva No sobrevive ni un día Y esa hermana Tiene 72 horas perdidas Si los exploradores no regresan Con una pista Aunque sea amarrado Me lo llevo de aquí Pues me lo van a tener que matar, ¿sabe? Porque yo de aquí no le voy sin My Prince Tranquilo, papi El comisario Galarraga me recomendó Que te tuviera paciencia Pero eso sí, no te pases Pero ustedes no entienden Yo aquí siento que yo está viva No la podemos dejar aquí, capitán Mirá lo que encontramos Mirá lo que encontramos Yo lo sabía Yo lo sabía, se los dije Pero bueno, pues vamos ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos al helicóptero! ¡Eh! ¿Qué caro, mis trabajadores? ¿Cómo le fue? ¿Qué es esto, Mati? Agüe papelón con limón Para que se me refresque Caray, porque todo el día Metió en ese monte Sacando tierra sin descansar ¡Qué va! Gracias, Matendín Está deliciosa Pero no se iba a haber molestado Por nosotros Qué molestia Ni qué molestia va a ser, mi hijo Uno quiere ser último Hasta el último día Que el Dios Todopoderoso Le dé vida Y ahora se me prepara Para que coma Y yo le diré ¿Cuándo está listo? Y que esté servido Bueno, bueno Está bien Pero danos tiempo Para bañarnos Y cambiarnos de ropa, ¿no? Mire Yo también, licenciado Caterito Cambié esa cara Por lo que más quieran Usted está muy joven Para amargarse la existencia De esa manera Hágame caso, Ana Bueno Voy a hacer la comida ya Prepara ya Eh Creo que ella tiene razón ¿No te parece? Eudes Yo entiendo Que es muy reciente Lo de la muerte de tu novia Pero hay que ser fuerte Y seguir adelante, compañero Sabes una cosa, Leonardo En esta hacienda Donde la soledad Se siente con más fuerza He tratado de poner en orden Mis ideas De definir por fin Qué va a pasar conmigo ¿Entonces? Que no lo he logrado Debe ser el trabajo Que me tiene Aturdido Atosigado Y ni siquiera A lo mejor regrese a Caracas Cuando todo esto termine Te vas a tomar una vacación Eso te hará bien Pero nunca estuve de acuerdo En que regresaras tan rápido Al trabajo Perfecto Bueno, estoy seguro De que Se quiera estará de acuerdo también Te recuperas Y listo Quizás con el tiempo Yo y Margarita Pasé a ser Un Un recuerdo no doloroso Pero nunca Nunca se va a borrar De mi mente Usted quiere un consejo Amigo La vida continúa Y usted Se debe a mucha gente Allí está tu familia Que por cierto Debe estar muy preocupada ¿No? Además tienes un gran Porvenir en la empresa ¿Eh? Todo eso me es indiferente Leonardo Y más aún Cuando recuerdo Lo absurdo De la muerte De Judy y Margarita No ¿Qué va? Si acaso regreso Será para Renunciar a Manuabén Caramba Hombre o hermoso Si no es así No te veo Lo mismo digo Carlota ¿Y dónde estás metida? Entre trapos Tijeras y gordas Que quieren ser altas Esbertas Y de 15 mi amor Empatada La nueva industria nacional Del diseño ¿Qué te parece? Me parece muy bien ¿Cómo la ves Carlota? Muy mal Después hablamos Bueno amiguita Ya que llegó Esta maravilla de hombre Te dejo Despídeme de los sobrinos Bien amigo Chao Chao Encantada Igual Bere ¿Qué quieres ahora? Vengo de hablar Con María Andreina ¿Y los morochos? Bueno Está en su cuarto Viendo televisión ¿Quieres que te lo llame? No 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 Claro que no Lo que tenemos que hablar Es preferible que ellos No lo oigan todavía Ya sé Ya sé Vienes a decirme Que tu Mariana Idolatrada No los quiere Y que se queden conmigo ¿No es así? Te equivocas Los quiere tanto como yo Lo que pasa es que Por el bien de los morochos Hemos decidido Que lo mejor será Mandarlos por un tiempo A un colegio Internos en el exterior Eso es lo mejor Para los morochos Créeme Un internado En los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hacia allá está el río, vamos hacia el río. Sí, yo siento el agua. Vamos, pues. Vamos, pues. Rápido, aquí London, a encontrar, my friends, a entrar a la meta y a la izquierda. Inmenso es el dolor que siento. Me envuelve el cuerpo y el alma, el mundo que quería, que imaginé. No es este que estoy viviendo hoy, que me deja sola, riéndome de mí. Sin entender por qué el mundo es un vacío inmenso, inmenso. Inmenso es el, mirándome, tan inmenso es, como tener el mar, que no quiere nada más. De no abrazarme, que es parte de mis lágrimas y siempre está cerca de mí. Lo que queda es estúpido, caras de personas que no son en un país.